El juego limpio es la mayor enseñanza que un niño aprende del deporte, así lo evidenciaron los pequeños de la liga de baloncesto. Los niños de Tuluá aprovechan su tiempo libre practicando diferentes disciplinas deportivas. El baloncesto es uno de los deportes que más les llama la atención. Aprender del deporte, formarse como buena persona y aprender a jugar limpio. Lo que más me ha gustado practicar baloncesto es encestar el balón muchas veces y correr mucho. Los jóvenes que desarrollan habilidades en el parque infantil han participado de diferentes competiciones con equipos del municipio. Superar los obstáculos es lo que más les gusta. Pues lo más difícil, a mí no me ha parecido tan difícil porque encestar el balón es como muy fácil y pues por eso me gusta. Estos chicos dejan grandes enseñanzas que los adultos deberían tener en cuenta. Para no lastimar a los demás cuando estemos jugando, no meter sucio ni nada de eso. Estas futuras estrellas del deporte tulueño se forman en valores y deportivamente su proceso es integral.